Montemaría presenta De familia en familia Bueno pues les saludamos a nuestros hermanos en la frecuencia 860 Estamos pues obvio y ya son 7 días Hoy se completa una semana, mañana sería el octavo día del sismo de 19 de septiembre Hace 8 días estábamos diciendo, vamos a recordar los 32 años de ese gran sismo Algunos nos tocó, yo estuve, fui protagonista también de ese super evento hace 32 años Pero lo que no nos imaginábamos de que el Señor nos fuera a dar un recordatorio práctico Y además por lo práctico, año con año se ha hecho un simulacro Nada más que este sí le salió de adeveras Un simulacro que le salió de adeveras Aquí tengo este controlito madre Y entonces, a ver si le gusta ahí Pues vamos, vamos a hacer nuestra oración Madre, salude y entramos con la oración Muy buenos días acá a todos ustedes Ya estamos incorporándonos a la estación 860 La Poderosa Y compartir con todos ustedes en estos minutos, en este tiempo Este programa Pidiéndole a Dios que sea de mucha bendición Para todos y cada uno de nosotros Para ustedes y para nosotros Pidiéndole a Dios ese Espíritu Santo Que nos ilumine, que nos acoge, que nos abraza Que nos llena de ese amor de Dios Y que en ningún momento nos sintamos solos Porque Dios está con nosotros Y Dios está con nosotros ¿Quién? Contra nosotros Bienvenidos a su programa De Familia en Familia Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida Nosotros hemos creído Que tú eres el Hijo de Dios Señor, ¿a quién iremos? Si sólo tú tienes palabra de vida eterna Abre mis oídos Quiero oír como tú Abre mis oídos Abre mis oídos Ayúdame Dios Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina por la senda del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Los busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Muy bien, muy bien Madre Algui Pues tenemos este super mega mensaje Para compartirlo con nuestros hermanos Tenemos el libro de Estras Capítulo 1, versículos 1 al 6 El año primero del reinado de Ciro Rey de Persia El Señor para cumplir lo que había anunciado Por boca del profeta Jeremías Movió a Ciro A proclamar de palabra y por escrito En todo su reino Este decreto Esto dice Ciro Rey de Persia El Señor Dios del cielo Me ha entregado todos los reinos de la tierra Y me ha encargado de edificarle un templo En Jerusalén de Judá Los que pertenezcan al pueblo del Señor Que vayan a Jerusalén de Judá Para reconstruir el templo del Señor Dios e Israel Que habita en Jerusalén Y que Dios los acompañe La gente del lugar Proporcionará a todos los judíos Sobrevivientes donde quiera que residan Oro, plata, utensilios y ganado Además de las ofrendas que quieran hacer Voluntariamente para el templo de Dios Que está en Jerusalén Entonces Se pusieron en marcha los jefes de la familia De las tribus de Judá y Benjamín Los sacerdotes y los levitas Y todos los que se sintieron movidos por Dios Para ir a reconstruir el templo del Señor En Jerusalén Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda Oro, plata, utensilios, ganados y objetos preciosos Además de las ofrendas voluntarias Palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien, muy bien Pues ahora chequeamos este super mega dato El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija O la esconde debajo de la cama Sino que la pone en un candelero Para que los que entren puedan ver la luz Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse Nada secreto que no llegue a saberse O a hacerse público Fíjense pues si están entendiendo bien Porque al que tiene se le dará más Pero al que no tiene se le quitará Aún aquello que cree tener Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la lectura del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Amén Madre de mí El Papa esta mañana nos decía algo Sobre esa virtud La más grande y pequeña La esperanza El Papa Francisco recordó que el cristiano Vive en constante espera Del encuentro con el Señor Y destacó que esta visita del Señor Hay que esperarla con esperanza Que es la virtud más humilde de todas En la misa celebrada en la Casa Santa Marta Este lunes El Santo Padre reflexionó sobre lo que significa El verbo Visitar En las Sagradas Escrituras Y sus implicaciones En la historia de la salvación Esa esperanza de recibir la visita del Señor Sitúa al cristiano en un estado de tensión Sin embargo Lejos de ser algo negativo Es un síntoma de buena salud espiritual Ya que un cristiano Que no está en tensión Esperando ese encuentro con el Señor Es un cristiano cerrado Inmerso en el trastero de la vida Sin saber qué hacer A partir de la lectura bíblica En la que tras la liberación del pueblo de Israel De su esclavitud en Egipto Dios visita a los israelitas Y los lleva a la tierra prometida El pontífice destacó Que cada liberación Cada acción redentora de Dios Es una visita A partir de la lectura bíblica En la que tras la liberación del pueblo de Israel De su esclavitud en Egipto Dios visita a los israelitas Sí Y los lleva a la tierra prometida Cuando el Señor nos visita Nos da alegría Es decir Nos proporciona un estado de consuelo Eso nos lleva a la alegría Si se han sembrado lágrimas Pero en el Señor nos consuela Él nos da ese consuelo espiritual El consuelo No solo se produjo en aquella época Es un estado de vida espiritual De todo cristiano Toda Biblia nos enseña esto El Papa en su humilidad Animó a esperar Esa visita de Dios En los momentos de más debilidad Pero también en las de fortaleza Porque el Señor nos hará sentir Su presencia siempre Con el consuelo espiritual Llenándonos de alegría El consuelo del Señor Toca dentro de ti Te impulsa a aumentar la caridad La fe La esperanza También te lleva a llorar Por tus pecados Que han llevado a la cruz A Jesús Cuando miramos a Jesús A la pasión de Jesús Nos hace llorar por Él Te eleva el alma Hacia las cosas del cielo Hacia las cosas de Dios Y también Tranquiliza el alma En la paz del Señor Este es el verdadero consuelo El consuelo no es un divertimento Aunque recordó Que el divertimento No es una cosa mala Sino que es buena O sea, la diversión Somos humanos Y debemos tener divertimentos Pero el consuelo Te lleva y te hace experimentar La presencia de Dios Y reconocerle como el Señor Concluyó el Santo Padre ¿Qué tal? Bueno, entonces Los que esperan Los que esperan En Jesús Como las águilas Dice Como las águilas Y entonces Esto que empezó el viernes Le estábamos compartiendo A nuestros hermanos A través de la televisión Y los distintos medios El viernes Para nosotros El sábado 23 Pero en nuestro horario Eran las 11 con 13 En el cosmos En el espacio La manifestación De la constelación De Virgo Con La corona De estrellas Que son las nueve Soles de Leo Más Mercurio Marte Y Venus O Venus Mercurio y Marte Que forman 12 12 conjuntos El conjunto de 12 El sol Que está por el hombro De la Virgen Júpiter Que está saliendo Del vientre De Virgo De la mujer Y la luna Que está a los pies De esta constelación De Virgo Bueno, pues es Apocalipsis 12 Es el tiempo De la tribulación Un tiempo maravilloso Que pues Tiene como un fin Los tres días de tinieblas Solo las velas benditas Alumbrarán Una de estas velas Bastará para cada hogar Durante tres días De tinieblas No alumbrarán Las casas De los impíos Y blasfemos Esto lo decía Sampio de Piedra y China Lo repiten En otros Otros videntes Pero sería Los dos puntos Madre Como les explicábamos La A y Z Este tiempo De purificación Este tiempo De la ira De Dios Como se los hemos compartido Y que pues Gracias a Dios Se ha hecho viral Cumpliéndose La parte de nuestro Señor Que estos mensajes Sean difundidos Lo más que se pueda Que todos mis hijos Participen De estos Mensajes Y sobre todo De la oración De Protección ¿Verdad? Entonces Se empieza Urgente mensaje De Dios Padre Que nos da Una oración Muy importante Para proteger A toda nuestra familia Esto que Les he compartido En esta semana Exactamente Ocho días Martes 23 de mayo Fue dado El martes 23 de mayo Habitantes de la tierra Pertenecientes A las 12 tribus De Israel Mi ira Entiéndase Justicia Y les ponía Un ejemplo Muy simpático Madre Aquí voy a usar A Negrito Pero le pedimos A Raúl Quintero Negro Es la última vez Que te aviso Te portas bien O voy a tener Que darte La ley De la chancla Te lo dije No has hecho Lo que te dije Venga para acá Y entonces Pues él viene así Con su carita O no Yo no voy No quiero Etcétera Entonces La ida de Dios Es en esta justicia De que nos ha dicho Nos ha dicho Nos ha dicho Y no lo hemos entendido Entonces ahora La ley de la chancla Y que viene a ser Pues esa guerra Esa tercera guerra mundial Estos fenómenos Que se dan en el espacio Que se están dando No es nuevo Lo que les estoy diciendo Al menos A mis hermanos Que me han hecho El favor De seguirme Y pues son Son cosas que Pues yo tengo Treinta años Más Treinta y dos años Y predicando esto A partir de Pues ese encuentro Con un libro De Luis Eduardo López Padilla Con quien tuve La dicha De participar Una noche Una velada Y pues Sobre los mensajes Esto fue allá En Tlalpan Entonces dice El versículo 8 Del capítulo 21 Y dijo Él dijo Mirad No os dejéis Engañar Porque vendrán muchos Susurpando mi nombre Y diciendo Yo soy El tiempo está cerca No les sigan Cuando oigan hablar De guerras Y revoluciones No os aterreís Porque es necesario Que sucedan Primero Estas cosas Pero al final No El final no es inmediato No es inmediato Entonces les dijo Se levantará nación Contra nación Y reino Contra reino Habrá grandes terremotos Pestes y hambres En diversos lugares Habrá cosas espantosas Y grandes señales En el cielo Y por ahí sigue Ahí les dejamos Estos versículos Y entonces Este tiempo Vuelvo a decir De este sábado 23 de septiembre Tan apocalíptico Que va a pasar No Se da la señal Ya estamos A 25 No pasó Nada Bueno Si pasó Pero no es así Tan catastrófico Y lo que nos ha ayudado Nuestro hermano Alexander Bachman Por favor Síganlo El reporte solar Del sábado 23 Precisamente Pues ha habido Tormentas solares Que si Él dice Le ha pegado A tres de las Que ha dicho O sea que Tiene 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 Conocimiento Tiene No Y tiene respaldo Lo que él ha dicho Va Es probable Que hayan estos sismos Por esto Y en la hora anterior Cuando ya nos Enlazamos con ustedes Les estaba diciendo De algo Que me impresionó Que él El día 12 de mayo Un día antes De los De los 100 años De la virgen Él no es católico Es cristiano Se ve que Muy comprometido Y entonces Nos estaba Leyendo De una Unos sueños Unas visiones Que tuvo un joven José Se apellida Joe Brand Brand Su Su testimonio Que cuando él tenía 17 años En 1937 Por tanto Nació en 1920 Y vio A futuro Vio Para este tiempo O sea que serían Negrito 90 años 90 años Y los que 87 años Tenía una visión Para ese tiempo Casi Los 100 años ¿Verdad? Porque él nació en el 20 Estamos en el 17 Tiene 97 años Cuando tenía 17 años Se cayó de su caballo Blackie Se lastimó su cabeza Y tuvo esas visiones Les invito a que Vean esto Que sería El terremoto Del fin de los tiempos Entre paréntesis Y ¿Cómo dijimos? ¿Qué se llama? Y entonces Mega Mega Terremoto Eso nadie lo sabe Porque luego van a decir El fin del mundo Padre está diciendo Que es que nadie salió en la hora Pero hay señales Así como Y Esta es la otra parte Ayer sacaron A 35 mil personas Cerca del Volcán Bali Bali Algo así Parece que se llama El volcán Y estaba leyendo Yo una nota Porque Está En alerta 4 De que Está Va a explotar Y Dicen que Tienen miedo Porque también Es parte del Cinturón De fuego El volcán Bali Busquen la nota Y si está Sí Estamos en esto ¿Verdad? Y bueno Entonces Y Se acuerda De una frase Que hemos tenido También El que avisa No El que ¿Cómo dice? El que avisa No traiciona ¿Sí? El que avisa Entonces Dios nos ha avisado Con 100 años Y hemos leído Por favor Lean también Lean A Monseñor John Essef Locuciones Para el mundo Locuciones Para el mundo John Essef Está gratis Están ahí En este En Youtube Lo pueden buscar Y van a Copien esto Léanlo Tenemos locuciones Para el mundo Desde el 2010 Nosotros vamos leyendo Madre arriba Más adelante que yo Pero yo En mi segmento De la noche En la madrugada Vamos leyendo Y decir Se está dando Se va dando Lo que dice Este joven Jeff Brandt Ahora pues ya Me imagino que murió Pero lo que dice Y lo que ve Y que tenemos nosotros Testimonios Como el de Gloria Apolo Que dice Que clínicamente Se murió Y ella vio Muchas cosas Y pero así Como si estuviera En un dron Hoy se pueden usar Palabras modernas Que antes no se usaban Y entonces así como Desde la vista De un pájaro De estos Que le llaman Drones Y ve Ve situaciones Que se están dando Me sorprendió A mi en lo particular Lo último que dice Este Este joven Y que lo Lo describe Alexander Y me impactó Porque Yo no Bueno Me imaginaba He visto documentales Pero de que Esto de la inundación Pero que es por un desplazamiento O un hundimiento De Prácticamente California Y la Baja California Yo les había dicho Que estamos Y ayer lo decía Verdad Estamos Nosotros Pertenecemos A la placa De Del Pacífico Esto en un tiempo Fue Mar Y La La junta La junta El choque Está Mexical Y pertenece A la placa Del continente Sabías Y Tijuana Está en la placa Y En un momento dado Miles de años Yo no sé Entonces La placa del Pacífico Se ha ido empujando Y se ha ido metiendo Moviendo Pues Este Anillo de fuego Que dice Madre Ali Y tiene dos efectos Un sismo Que viene Por el magma Que quiere salir Liberarse Y El movimiento De las mismas placas Me imagino Negrito Madre Hemos visto Algún programa Donde los De esos lugares Donde se produce La madera Y la transportan En el río Y estos hombres Que van brincando Los troncos Con unos Unas lanzas Con una Con una Como gancho En la punta Y que ellos Como si nada Incluso Rodan los 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 troncos Y van brincando Esos serían Las placas tectónicas Los troncos Y como se van Moviendo Y se van Golpeando Entre ellos Esto es lo que Está sucediendo Pero que Este joven Que tiene esa visión Se emociona Con una mujer Que lleva a sus dos niños Y él dice Yo como quisiera Decirle Vete a la montaña Vete a la montaña Vamos a una pausa Dice vete a una pausa A ver Regresando Les pongo esta parte Dios es amor Y te ama Al verdadero amor No se le conoce Por lo que exige Sino por lo que ofrece De familia en familia Regresamos Muy bien Bueno pues Estamos de regreso Gracias Se emociona Un honesto Pero vamos Vamos a poner Hacer un Refresh Madre Un refresh O sea Refrescarnos Un poquitín Y esto me encantó Me hizo llorar Y no me da pena Volver a llorar Porque Un maestro De la Universidad Del Valle de México Se llama Marcos Gil Vega Y no me da pena Y yo le puse Yo le puse aquí Un titulo Un mensaje Al soldado Desconocido Y pues Madre Me lo mostró Con mucha emoción Y realmente Sí Tiene mucho Tiene mucho Cosas Cosas Interesantísimas Madre Nos comparte esto Y mientras la foto Este negrito Si así es padre Esto fue publicado En el periódico El Excelsior De los sismos De todo lo que ha estado pasando Hasta sufriendo En la Ciudad de México La imagen de un soldado Con lágrimas en los ojos Y sufriendo Entre los escombros De lo que antes Fueron casas En Morelo No solo ha dado vuelta En México Sino en el mundo Ay El sufrimiento De este elemento De las fuerzas armadas Fue captado En una fotografía Después De haber Rescatado Los cuerpos Sin vida De una madre Y su hija Aunque ya no puedo Agradecer personalmente A este soldado El rescate De los restos De su familia El profesor De fotografía Marco Gilbela Compartió En sus redes sociales La fotografía Capturada Por su tío Salvador Kellerman Y destacó La labor De este uniformado Y mostró Su respeto Si alguien Le conoce Ayúdeme A llegar hasta él Para poder Estrecharle Mi corazón Que aunque destrozado Le estará agradecido Toda la vida Escribió el fotógrafo En sus redes sociales A este mensaje Han reaccionado Ah pero Permíteme Por acá Ay Este no Está No No está Realmente Acá Este no No sacó El completo El El escrito Porque Es un escrito Muy hermoso Yo tengo aquí ¿Usted lo tiene? Dice Un soldado Que rompe en llanto Después de rescatar Los cuerpos De una mujer Y su hija En el estado De Morelos Dice Son la esposa E hija De Marcos Gil Vega Un profesor De la Universidad De Valle de México Campos Cornavaca Quien aún En su dolor Captó Esta fotografía Y que Posteriormente Ha publicado En la página En su página De Face Ahí lo pueden ver También Aquí la tienen También ¿Verdad? Ha dedicado Estas palabras A dicho Soldado Madre Y creo que Creo que es usted La que va a leer Yo creo que ¿Por qué será padre? A ver Si ahí Bueno Dice A este soldado Gracias Porque sin saberlo Me regalaste La oportunidad De despedirme De mi esposa E hija Gracias Porque sin dudarlo Arriesgaste tu vida Bajo los escombros Junto con los demás Con los demás Dice Hasta el último esfuerzo Para rescatarle Supe Que cuando viste Su bracito Bajo aquel escombro Ese 19 de septiembre Gritaste Con un dolor Palpable E insoportable Desgarraste Tu garganta Y tus lágrimas Brotaron Como si hubiese sido Tu propia sangre Que hallabas Sin vida Gracias Por entregarla A mi guerrero Zeus González Gracias Por soportar Aquella loza Que cayó Sobre tu cara Para rescatar A mi niña Y sin saber Gracias Por hacerme soñar Con un posible Milagro Con un posible Junto con los demás Dice El último esfuerzo Para rescatarle Supe que Cuando viste Su bracito Bajo aquel Bajo aquel Escombro Ese 19 de septiembre Ese 19 de septiembre Gritaste Con un dolor Palpable E insoportable Desgarraste Tu garganta Y tus lágrimas Brotaron Como si hubiese sido Tu propia sangre Quien hallabas Sin vida Gracias Gracias Por entregarla A mi guerrero Zeus González Gracias Por soportar Aquella loza Que cayó Sobre tu cara Para rescatar A mi niña Sin saber Gracias Por hacerme soñar Con un posible Milagro Gracias A Dios Por alistarte En el ejército Mexicano Gracias A tus tropas Y oficiales Por ponerte Allí En ese preciso Instante Para darlo Todo Por mis mujeres A ti Te saludo Hermano Soldado Por ti Desembaino Mi espada De dolor Y ante ti La presento Como muestra De mi mayor Respeto Admiración Y estima Si alguien Le conoce Ayúdeme A llegar Hasta él Para poder Estrecharle Mi corazón Que aunque Destrozado Uff Le estará Agradecido Toda la vida Un recuerdo Para ellos De gloria Bien Termina Con Esa frase Del himno Nacional ¿Verdad? Un recuerdo Para ellos De gloria De nuestro himno Nacional Y bien Pues es Y es que Para eso Para eso Ellos ofrecen Su vida Así como El sacerdote La religiosa El religioso Para la salvación De las almas Yo creo que Los soldados Exponen su vida Ofrecen su vida Para la protección De De sus De los ciudadanos Bueno En cuanto En cuanto A las fuerzas Castrenses Pero pues Se han visto Muchísimos gestos Sobre humanos Y por verlo Llorar a él A este soldado Así como Yo creo que De impotencia Padre De que no pude Llegar a tiempo No, no, no Es el dolor Es el dolor Nosotros tuvimos La oportunidad De andar En esto Un dolor Muy grande Fue cuando Un joven Del grupo Juvenil Y su mamá Pues cocinera En un restaurante Ahí en La zona Y el restaurante Y él andaba Buscando a su mamá Y por fin La encuentra Pero en su cocina Pero bajo los escombros Y ya muertecita Y mira con que serenidad Sería el shock El impacto Un hombre Un joven muy bueno Y pues Nos tocó celebrar La misa Y ya no De cuerpo presente Porque ya estaba En descomposición Pero si lo Pues No se usaba Mucho la cremación Pero Es ese dolor Uno de mis muchachos Quedó traumado Cuando en Tepito Pues Casas de adobe Todavía Y que hay Y había ahí Entonces al meter La pala Al recoger La palada Y pues Entre la tierra Va una cabecita De un bebé O sea Y él pues estaba Impactado Sin el Meter la pala Hacerse no la cabeza Pero imagínense Pues impactante Que entre el escombro Iba una cabeza De un bebé O de un niño Son detalles Y gestos Increíbles Son lo que no No sale No sale En los Diarios No así O con cierto morbo Bueno pues Esto es Gracias madre Y gracias Todas estas son las experiencias Las situaciones Que se están viviendo En nuestro México Lindo y querido Y bueno Y que sabiamos Padre Pues que viene más Viene más Sí Es un tiempo De tribulación Un tiempo De purificación Y me quedé Con el audio No sé Si encontraste Por ahí Negrito Este audio Es el final De este audio Del 12 de mayo El sismo Dice así Mega terremoto Del final del mundo Una crónica anunciada Y pues Tiene algo Muy interesante Por el final Del audio De este video De Alexander Como está Nuestra situación Porque ahí también Va Nuestra Baja California A ver Escuchamos un poquitín Pones alguna imagen El mega terremoto Del final Del fin del mundo Entre paréntesis Una crónica Anunciada Sí En el minuto 40 33 40 30 40.30 Ah pues sale mejor Que ya que con Mis inventos primitivos Ya lo tenemos A ver Córrelo Córrelo Algo de unos helicópteros O aviones Algún tipo De aviones Pero yo sabía Que no podían Supongo yo Evacuar No Las cosas Estaban sucediendo En la atmósfera Varias cosas Las olas Ya estaban llegando Las olas Tales olas Grandes olas Olas De pesadilla Estaban llegando Olas Vaya olas Olas de pesadilla Luego pude ver La presa de Boulder En Colorado Colapsándose Y empujándose O sea Crujiendo Juntándose Rompiéndose Apartándose Y el gran cañón También estaba Siendo empujado Uniéndose Y la presa De Boulder Se estaba Desbaratando Y esto Todavía era De día Todas las estaciones De radio Dejaron de transmitir Al mismo tiempo Cuando la presa De Boulder En Colorado Se había Colapsado Yo me preguntaba Yo me preguntaba Como todo mundo Sabría Acerca de las personas En el otro lado Del país En la zona este Y es cuando Yo pude ver A los operadores A los operadores De radio Ham Los Ham Radio Operators Los vi en los lugares Marricónditos Y ahí estaban Como si yo estuviera Ahí con ellos Como El hombre Chiquito Con lentes Que seguía Sonando La alarma La alarma Pues uno Seguía diciendo En la radio Transmitiendo el mensaje Este es California Nos estamos Hundiendo al mar Esto es California Nos estamos Hundiendo al mar Suban a las elevaciones Váyanse a las montañas Todos los estados Del oeste Esto es California Nos estamos Hundiendo Nos vamos a Yo pensé Que iba a decir Al mar Pero ya no lo podía ver Él ya estaba Tierra adentro Pero las aguas Ya habían llegado Su mano Todavía estaba Agarrándose De la mesa Donde estaba Transmitiendo Donde él se estaba Tratando de subir Para que una vez Él pudiera decir Otra vez Esto es California Nos estamos Hundiendo en el mar Esto es California Nos estamos Hundiendo en el mar Y parecía yo Escuchar esto Una y otra vez Por lo que parecía Ser horas Justo cuando Esas palabras Seguían Hasta el último Minuto Todas Gritando en una sola voz Váyanse a las montañas Esto es California Nos estamos Yendo al mar Desperte Parecía Parecía Como si hubiese Estado yo Soñando Nunca había estado Yo tan cansado Por un minuto O dos Yo esto Pensaba Que había ocurrido A veces Me preguntaba yo Acerca de dos cosas Yo no había Visto lo que ocurrió En Fresno No me había enterado De lo que le ocurrió A esa jovencita Me he estado pensando En eso Toda la mañana Ya me voy a mi casa Mañana Esto solo fue un sueño No fue nada más Nadie en el futuro En Hollywood Boulevard Va a estar Hombres Vistiendo con aretes Y esas barbas Nadie así Nunca esto va a suceder Es una locura Esa jovencita Fue tan real para mí Esa jovencita Con esos dos Niños Pero esto no va a volver A suceder Y si sucediera Como le podría yo Decir a ella Porque tal vez Ella ni ha nacido Eso es en el futuro Como le podría yo Decir a ella Que se vaya de California Con sus dos gemelos Mientras ella No puede estar En el Boulevard Aquel día Híjole Estaba Tan Tan real La otra cosa Es que esos operadores De radio Que estaban aferrados De transmitir Una y otra vez La misma palabra La frase Esto es California Nos estamos yendo al mar Esto es California Nos estamos hundiendo en el mar Váyanse a las montañas Váyanse a las colinas California Nevada Colorado Arizona Utah Esto es California Nos estamos hundiendo en el mar Creo que yo voy a estar Escuchando esas palabras Por días Ya pasó algún tiempo Y ya ha sido Reconocido Científicamente Damas y caballeros Que la costa de California Es simplemente Un caparazón Que se proyecta Sobre el agua Como si fuera Una repisa Estados Unidos En San Diego Los submarinos De la armada De los Estados Unidos Saludos a todos ellos Han viajado por debajo Del continente norteamericano Y han llegado hasta Colorado En submarinos Por abajo De California Y Nevada Entonces Algunos científicos Nos dicen que Que básicamente California Ya está hueco Por abajo Igual con Baja California Y que Solo hay Algunas columnas Que apoyan Estas masas Continentales Que en realidad Son de parte De la placa Del Pacífico Ya voy a terminar Y estos lugares Sabemos Los científicos Nos informan Que California Se está moviendo Hacia el noroeste A una tasa De más o menos Dos pulgadas Por año Lo que equivaldría A Cuánto sería Dos pulgadas Cinco centímetros Por año Y estos lugares Están teniendo Y provocando Una gran Presión Sobre la falla De San Andrés Que se extiende Hacia la parte Baja de California La conocen Hacia Palm Springs Y hacia el sur Hacia Mexicali Cerca de San Bernardino Al norte Y luego hacia Palmdale Y luego hasta La bahía San Francisco Donde se converge Con la Cascadia Y toda esta tierra Al oeste De la falla Se está moviendo También cada año Entonces Todos estos apoyos No se están moviendo Debajo de la tierra Aparte de que Hay volcanes Debajo de la falla De San Andrés Y hay un río enorme De magma Que corre por ahí Pues algún día Estos soportes Se van a quebrar Y ya no van a soportar La tierra En la costa Desde San Francisco Hasta San Diego Y tal vez Baja California ¿Ese será el momento Preguntamos Del gran terremoto Que el área Oeste Al oeste De la falla De San Andrés Se quiebre Y nos vayamos Todos al mar ¿Ustedes qué opinan? Este fue el sueño Documentado De un jovencito De 17 años Que perdió el conocimiento Porque se cayó De su caballo En 1937 Su nombre Es Joe Brandt Y mi nombre Es Alexander Bien Gracias Gracias Alexander Bien Pues él tiene Su página Y gracias a Dios Nos ha ayudado Mucho Ha predicho No pronosticado Predicho Leyendo Todas las fuentes Que tiene Tres de los sismos Incluso el del 7 Por las tormentas Solares Y por ahí Adela Micha Que pues Le mandó Un mensaje Muy claro Y él pudo Rebatir No con Palabras Porque estábamos Sismólogo Y especialista Y no Que no hay modo De predecir los sismos Que no sabemos Ahora Y él ha dicho Los gobiernos sabían Que venía todo esto Etcétera Entonces Pues si Por ahí Al menos tenemos Una ventanita De decir Bueno pues este Este hombre Nos está hablando Con sinceridad Lo que me sorprendió Fue este sueño Esta visión De Joe Brandt Y si es un personaje Que si existió No es Pero lo que nos leyó Alexander Yo no me imaginaba Que estuviéramos Como una tabla Sobre el agua Y nomás se va Hundiendo Me imparicionó Verdad Esas palabras Los operadores De radio A lo mejor le toca A madre A Lee Están diciendo Este es Baja California Nos estamos hundiendo En el mar Este es Baja Este es Tijuana Baja California A ver madre Bueno padre Saludo también A Violeta Y Martín Moreno Allá en Pampa Texas Acaba de caer Un aguacero Nos dice Acá Y me hizo recordar Que hace un tiempo El padre Rayito Nos leyó Un sueño O un mensaje De un niño Que debía Que decía Que Texas Se iba a inundar Hace como Tres o cuatro años Leyó Que curioso Que está leyendo Otro mensaje ahorita Bendiciones Bueno Pues fíjese Y lo había dicho Y ya María González En la independencia Buenos días padre Soy una señora De 83 años Le pido por favor Si me podría dar Un remedio casero Para mi pómulo Que me puedo poner Para que se me baje El morete tan grande Que tengo Debe ser que se cayó Póngasele a pipí Si puede ponerse Con una gasita Su pipí Y le va Le va a ayudar Para la circulación Y podemos Alcalinizar Con un poquito De bicarbonato Y para También lo pone En agua Que quede con una pastita Y se lo pone ahí Y le va a ayudar Para Deshacer los coágulos De sangre Karina dice Buen día padre Perdóneme Hace un momento Envié un mensaje Pero no escuché La respuesta Le comentaba Que voy de vacaciones A los cabos Pero tengo temor Porque algo pase Ya que voy con mi hijo De 5 años Que pueden decir Al respecto Les agradezco mucho Desde mi corazón Que Dios les bendiga Ah bueno Pues yo le decía Que usando un poco De prudencia Y mantenerse informada Estamos Y aquí no Metemos Entre paréntesis A Dios Porque no Nosotros en fe Sabemos que estamos En este tiempo De purificación Pero científicamente Pero científicamente Lo que decía También Alex En cuanto a los Aspectos científicos Pues estamos En la falla De San Andrés Esta falla De San Andrés Viene por todo El golfo O mar de Cortés Y ahí en entrada De mar de Cortés Está un volcán Un volcán Activo Ahora mismo Nuestros hermanos De La Paz Baja California Nos reportan Frecuentemente Cómo está la situación De este volcán Submarino Y como Pues hay muchas Manifestaciones Sobre esto Y es parte De este Anillo De fuego Que pues es Todo La placa Tectónica Del Pacífico De la cual Nosotros estamos En una parte Que sale Igual que Haití No Perdón De Hawái Hawái Pues Yo creo que no es tiempo Ahora Si yo fuera usted Yo iría Ay yo no Si es la voluntad De Dios Pues ya Ahora si es de Dios Señor Yo pongo esto En tus manos Padre Me pongo en tus manos Si tú Iría Quieres Porque yo voy Con tu gracia Yo soy de los Que me gustan Las emociones fuertes Ay no Yo no Si tengo la oportunidad De ir No ir por ir Yo en lo personal Si tengo Me tiembla en la piernilla Voy a ir a Texas Y me tiembla todo Si pero Dije A A Y Z Alfa y Omega Empezamos este tiempo De purificación Es para volver a Dios Es para regresar Con Dios Como las serpientes Allá en el desierto Del pueblo Que blasfema Contra Dios Y Dios manda Este Este chanclazo Vamos a usar Nuestros términos Para que Ay Dios mío Perdóname Perdóname Ahí está Que tal Si no te mando El chanclazo Así de que Manténgase Tenga su boleto Ahí Si de Dios Esa es una frase Para ver Si de Dios Si es de la voluntad De Dios Se va a dar Pero no No Sin miedo Así bonito Disfrute Para ver un panorama Maravilloso Ciclones Terremotos Acar Luces De colores Va a ser bonito Va a ser espectacular Y si nos morimos Lo mismo Da ahorita Que se caiga esto Aquí encima No vamos a morir Ahorita Con Maidiana Prudencia No tengan miedo Disfrútenlo No se angustie Desde antes Cuando llegue el momento Las mismas compañeras Le van a decir Se canceló su viaje Por eso Por aquel Si porque a mi Me cancelaron El de Zacatecas Padre Jorge Va a ir a Roma Con el señor Arzobispo Y todas las cosas Y si Nosotros pues Estamos almacenando agua Estamos buscando El modo de tener Estos alimentos O sea que Donde nos toque Donde nos toque A lo mejor a mi No me toca ir allá Al cerro del divino niño Me llamó la atención Esto Esta es California Nos estamos Hundiendo en el mar O sea no es el mar Que viene a ese acá Sino se rompen Estas pilares Que sostienen Me imagino una losa Con unos Como el colegio allá De De Unos PTR Pero no tenían Relleno adentro Entonces en un momento dado Pues el peso El movimiento Los dobla Y se caen Los edificios Entonces Es muy interesante Dice Vayan a las montañas Y esto no es la primera vez Que se nos dice Ya le habíamos dicho Vayan a las montañas Nos dice Pues no queda de otra Que irnos a las montañas Para eso hay que tener Una ruta de evacuación Miren ya está por aquí Don Francisco Aquilera Y él nos va a ayudar Bien pues Y espero que se hayan Asustado lo suficiente Que tengan una muerte feliz Manténganse en gracia de Dios En el último momento Dios mío Perdóname Madre Deje de dar la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos Y permanezca para siempre Amén Recuerda que Dios es amor Y te ama Gracias por tu atención De familia en familia Llega a su fin Por esta ocasión Te esperamos Mañana A esta misma hora Recuerda que Dios es amor Y te ama Bendecido Señor Las familias Amén Bendecido Señor La mía también